y cuánto tiempo sin subir un vídeo estoy hasta pelirroja en fuertísimo sino de persona nueva soy una persona diferente y bueno me he mudado este es mi piso nuevo en valencia os tengo que hacer un tour y he decidido que voy a empezar a hacer los vídeos en español bueno que hice hacer en español porque me siento más cómoda y creo que me puedo expresar mejor me he puesto dientes me he puesto diamantes en los dientes que me los puso santa james y bueno os voy a contar mientras que me hago un tema chao donde tengo los tés hay como una foto de aquí está el té y aquí tengo en plan esto está lleno y también esto y mira esto que cuca por favor y estos vasos para el viaje que os tengo que enseñar qué taza más mona es del tiger vale os podéis creer que yo no tengo el set de té matcha porque es carísimo así que me compré esto y se me acaba de romper no es funny bueno os cuento así como si voy a seguir haciendo blogs creo que semanales no sé depende el tiempo que tenga con la universidad porque yo estudio diseño de moda cosa que me parece muy interesante casi nadie sabe cómo es estudiar diseño de moda así que haré blogs en clase haciendo cosas que hago en clase porque además estamos haciendo unos una colección de moda infantil futurista y quiero que veáis el proceso el patronaje bueno los diseños ya están hechos pero creo que veáis el patronaje la confección además estoy trabajando de estilista no de estilista que me pagan sino yo por mi cuenta haciendo trabajos para tener para el porfolio también interesante y bueno colaboraciones y tal que ya iréis viendo así que ahora me voy a recoger un paquete de una colaboración así que os vinéis conmigo a recoger el paquete yo tengo que ir a correos not funny este es mi outfit este es lo súper chulo del mercadillo estos pantalones y la saqueta de la vela hadith so cute ya tengo mi paquete y es gordísimo o sea que yo aquí me espero que haya una pulsera y un anillo hola a lo mejor es una sorpresa quién sabe bueno ya he llegado de recoger el paquete y resulta bueno ya he hecho el unboxing porque lo he hecho para tiktok o sea que si lo queréis ver ir a verlo que es a todo ropa de my mom made it una marca increíble que me flipa y que hace todo orgánico súper guay bueno donde hay que comprar básicamente y es que me han llegado cosas increíbles que os enseñaré por tiktok por tiktok ya todo puesto en un try on así que y en instagram así que ir a verlo porque ya estará subido cuando suba este vídeo y es que me encanta la verdad no esperaba eso para nada estoy flipando hola chicas locas es otro día y bueno me he probado la colaboración de my mom made it y viene con estos lacitos con el logo y me he hecho unas coletas bueno se acabó de subir un video a tiktok chulísimo y mirad mi outfit esto es un outfit de de yoga porque me he hecho tres estilismos diferentes uno es princesa de las nieves otro es moto baby y otro la yoga queen y mirad le he puesto a la asteria también lo de my mom made it y todo para ir a juego es que mirad que mono bueno os pondré algún clip del video porque me ha quedado muy guay y bueno en valencia hace un calor que te mueres estamos casi en diciembre y hace 23 grados hoy no haré mucho haré la compra haré cosas de la universidad porque tengo que hacer un mazo de cosas y bueno solo os quería contar eso que me encanta este outfit chao outfit check how cute mirad lo que tengo un paquete de berska porque bueno hemos ido a hacer más cosas de las que me esperaba en vez de ir al mercadona solo que ya es súper tarde y estamos en el mercadona después de una larga tarde tomando batido de pistachas y me he comprado cosas de navidad que hagas algún unboxing de lo que me he comprado de navidad que son dos tonterías pero bueno más el paquete de la colaboración de berska que ha sido una sorpresa bastante grande así que ahora os enseño todo vale y bueno os voy a hacer un unboxing del paquete de berska vale vuelvo a grabar porque estaba este señor tan mono todo el rato en medio y no enfocaba así que a ver básicamente me pedí este vestido de las citos que aquí lleva como que se ve la pierna a juego con el corseto de las citos se lo quiero poner encima y haré una sesión de fotos con un amigo mío que es fotógrafo así que lo grabaré y lo seguiré en este vídeo yo creo o en el siguiente creo que en este y luego de navidad había un montón de cosas de tazas súper navideñas y yo me he cogido esta que básicamente es súper simple pero es que es monísimas perfectas como el tamaño perfecto color perfecto todo perfecto y luego este zorro que es monísimo y es para el árbol y es que es tan suave lo hemos cogido porque queremos una mascota y el piso no nos deja tener animales así que ya tenemos una y había un oso polar un ciervo los quería todos porque son de cómoda y para la colección pero cuestan 6 euros y no me apetece gastarme más dinero así que estas dos cositas que van al juego te lo puedes me estoy volviendo loca y vamos a poner el árbol y hemos puesto este fondo tan mono aquí tenemos el árbol compré esto en lefties que lo vamos a pintar mirar qué mono para colgarse el árbol este es el antes y buenísimos ya tenemos el árbol mirar qué mono hemos puesto este peluchito de estrella con estos los que acabamos de hacer el zorro super mono es tan cute con su bufandita la galleta con la hija galletita y así es como ha quedado puesto este osito tan mono que lleva una estrella bajo el brazo tenemos las sillas mirar qué monas son por favor holi voy a abrir un paquete de pintes que es lo más bueno son unas botas de pelo que llevaba queriendo unas botas de pelo un año y no encontraba las perfectas calidad precio porque me gustaban muchas gracias y bueno no quería comprarme ningunas que fueran como las típicas así que he encontrado estas que son una maravilla vamos a ver vamos a ver madre mía es que no pueden ser más guays o sea quería que fueran de pelo pero es que estas son como de pelo la de son bota tienen vamos para todo ala que esto lo puedes quitar lo puedes mover y quitárselo qué fuerte vale son lo más qué guays me las voy a probar cambio de zapatos mirad qué monas es que no me veis entero tachán cuando más muy contenta la verdad 83 y 97 muchas fotos has hecho el spotify grab bien vale hola bueno os quiero enseñar mi outfit porque es súper mono esta camiseta que me compré me compré en portugal en tienda de segunda mano a una abuela mirad qué mono es con estos pantalones y esos zapatos están monos y bueno eso es todo hoy os voy a enseñar cómo preparo el estilismo para un shooting que tengo mañana bueno pues ya sabéis que voy a usar esto y he hecho este figurín para plantearme como el estilismo básicamente un gorrito de lana dos abrigos uno encima de otro para hacer como volumen estos zapatos pondré con los calentadores un choker y he buscado un spot en pinterest para la localidad del shooting porque no sabía muy bien dónde hacerlo y he pensado que la naturaleza puede quedar súper bien como en el campo en el monte que sea como contradictorio o sea me encanta la dualidad de los estilismos y los shootings como que las colecciones de fiesta pues hacerlo en el campo o sea que pegue y a la vez no pegue no me explico pero yo yo me entiendo y claro también el outfit es un poco miu miu la verdad es así como muchas cosas entre sí que no te lo pondrías para ir de fiesta o sea lo que quiero plantear con ese estilismo es que la colección de fiesta no tiene por qué ser solo para fiesta o para eventos especiales sino que puedes poner para ir al campo a pasear depende del estilismo que te hagas así que pues así ha quedado y ya mañana haremos el shooting y os lo enseñaré bueno vale este es el look final it's so cool con estos zapatitos y al final he puesto un balaclava porque no tengo gorrito con pompones así que esto es llevo dos abrigos llevo uno largo y otro encima como para hacer capas y pues nada así es como está quedando bueno y mañana es el shooting así que de momento yo probo cosas y aunque no se vea por ejemplo la prenda base que es esto me apetecería una foto como esto cerradito y con los zapatos así como quieta o sea que a la vez tengo ideas de planos de fotos y de cosas pues nada a seguir probando esto básicamente creatividad ser creativo probar probar y probar ya está bueno estoy comprando cositas para un trabajo de clase para un abrigo le voy a poner petalitos he encontrado estas maravillas todas las que hay y estos coches por favor bueno pues yo voy a ver a Hadid con un look en el que llevaba claro unas pegatinas en la cadera así como estas y he dicho me viene genial así que he comprado esto por un estilismo es que me voy a comprar esta hortera de plato pero es que es de la Betty Boy y bueno pues hoy ya es el día de la sesión y como hacía bastante frío pues me he puesto unos pantalones largos junto con el vestido y queda sorprendentemente bien así que me he echado este peinado no sé la verdad es que he provisado un montón lo que tenía pensado se ha esfumado pero bueno como siempre así que ahora nos vemos en el sitio bueno pues eso ha sido todo por este vlog ahí están los filas que compré y estoy aquí editando pues nada nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao